Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy, adelante. Estoy cortando la punta del árbol, me parece a mí. Ahí está, algo mejor, por lo menos se ve algo, se ve parte de la estrella. Vamos a ver, vamos a ver, hoy nos toca la letra V, V de valor. V de valentía. V de tirar para la duta en esta vida. Vamos con las primeras fragancias, fragancias que reconozco no haber comprado, pero sí olido, Flower Bomb, de Víctor and Rolf, Nectar, y otra, bombón, 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 que os enseñé el otro día las muestras que me habían dado, de Víctor and Rolf. ¿Qué os digo yo? Pues muy bombón, muy dulzón, no son de mi estilo. Pero si son de invierno, otoño, por tanto, si queréis, bueno, hay personas a las que les gustan las fragancias dulces y tampoco va a ser todo el calendario de Adviento a mi gusto. Parte también tiene que ser para el gusto de los demás. El Flower Bomb, ya os comenté, bueno, creo que saldrá la reseña lejos. Tiene un olor como a pólvora, como a dinamita, como a, no sé cómo decirlo, un olor como, no sé, grosellero negro, bergamota, en fin, bueno, a ver, para gustos. Y luego la de bombón, yo la noto bastante, bastante caramelosa. Tiene un caramelo central, tiene un caramelo como que te lo envuelve todo. Bueno, para eso se llama bombón también, ¿no? O sea, yo la he traído porque tiene que haber para todos los gustos. Seguimos con Versace. De Versace traigo una Pour Femme Dylan Blue y os tengo que reconocer que a mi marido le gusta. No sé si os hablé, estoy buscando si os hablé de ella. Grosellas negras, rosas silvestres, tírax, maderas blancas. Es que no sé si he hecho, no sé si he hecho, no sé por qué me la pongo aquí encima. No sé si os he hecho reseña. Me regalaron esta, que es la muestra, una miniatura con las dos cremitas. ¿El por qué le gusta a mi marido? Ah, ya sé. Por la manzana Granny Smith, el trébol blanco, el No me olvides, Shiso. Si yo sí te reseña, sí, ahora que me acuerdo. Si yo sí te reseña, que no sé si habrá salido. Otra, Dylan, pero turcuás. Las tengo sin abrir, de verdad. Abrí una para hacer la reseña y aquí están las otras dos. Hice la reseña, con lo cual no vamos a detenernos en esta. La salida a mí me encantó. Yo es que en cuanto tiene una salida de mandarina, yo ya me vuelvo como loca. Es muy floral, muy frutal, año 2020, femenina. Tiene unas flores en el corazón, janil, fresia, no sé. Es una fragancia bonita. A ver si puedo coger esta de Versace también. Y esta os la he traído, porque aparte de que el frasco me encanta, el tapón me enloquece, me parece un regalo preciosísimo. La caja es un regalo en sí, con estos doraditos, que no sé si se apreciarán bien en cámara, pero... El Yellow Diamond, diamante amarillo. Ya sabéis que los diamantes yellow, los fancy, los auténticos, no los de imitación, son ultra caros. Pero es que esta botella me vuelve loca, el tapón me enloquece, me parece una maravilla de fragancia. Es fresca, es floral, es primaveral, es de verano, es de día. No es de esta época, pero tiene una fresia muy bonita, aunque ya sabéis cuál es mi fresia favorita, pero... Es una fragancia regalo, es una fragancia que la regalas ahora para usarla en primavera. A mí me regalan esto y me emociona, vamos. Me parece precioso el regalo. Como regalo me hace una preciosidad. Bien. Y ahora, si quiere cerrarse así y no fastidiarme, que plastiquito. Os he traído, he elegido dos de Valentino. Las dos me gustan bastante. De una hice reseña ya, que no sé si habrá salido o si saldrá, yo nunca sé. O sea, no conozco mi canal, tengo que repasar todo lo que he hecho, pero es que es trabajo como para el año 20, 21, 22, en fin. Son dos años, lo que permite YouTube subir vídeos. Voce viva de Valentino. Ya sabéis la imagen de Voce viva que es esta chica. Ay, Lady Gaga, ¿no se llama? Almizcle floral, amaderado, femenino, del 2020. Por la novedad es un buen regalo. El frasco, ya os lo enseñé. La caja es muy mona, muy detalloso. El frasco es una monería. Es que también se regala por los ojos los perfumes, el tapón con sus clavitos, me parece, no, clavito no es esto, bueno, no sé ahora cómo se llama. Pero bueno, con una viva voz puedes decir, amor, cuánto te quiero, feliz Navidad. Me parece una preciosidad de perfume, una preciosidad. Ahora, el frasquito, bergamota, jengibre, mandarina en salida. La mandarina de mis amores. En el fondo tiene un sándalo delicioso, una batonca que te va a encantar. Y la gardenia al corazón no la huelo, por eso a mí me frena un poquito, pero al que le huela la gardenia tiene que ser esto. Esa fragancia tiene que ser una súper bomba. Y ahora os traigo Valentino Uomo, pero la eau de toilette, que tiene el frasco, la botella, el color un poco más así, más clarito, más suave, masculina. Es un cuero, es un cuero precioso. El otro día os puse otro cuero muy bonito también, este cuero es precioso. Esta quizás sea más, más chocolatosa, más caramelosa. Tanto un caramelo loco, eh. Más que caramelo es sabor, sabor a chocolate, no caramelo porque digo, no es caramelosa, es chocolate, es avellana, es como para, no digo caramelo porque es como para morderla. El mirto también es muy original, el de la salida, es una fragancia original. Yo cuando la olí, es invierno, otoño, o sea, es para la época, desde luego, para la noche. Amaderado y frutos secos, podría decir que fundamentalmente es. 8 minutos 30, de verdad, no me lo puedo creer. No, no es caramelo, no sé por qué he dicho caramelo, es porque he visto chocolate. El chocolate, no, pero no es un chocolate pringoso. Es un chocolate masculino, es un chocolate con medida, no es una locura. Las bombas estas son mucho más caramelosas. Creo que se me ha ido la onda, porque he visto, mirad, está esta al lado de esta, y me he ido yo a los caramelos del flower, bomb néctar y del bombón de Víctor Anrazo. Tiene nada que ver, nada que ver, pero mi cabeza ya patina. Muchas gracias por vuestra atención, perdonad por mis patinazos, pero empiezo a estar un poquito cansada porque me he pegado una maratón de calendario de adviento porque quiero terminarlo. Hoy no lo voy a terminar hoy, mañana será otro día, y mañana estamos en la U, W, W, X, Y, y luego pues haremos reflexiones de adviento, creo yo, porque Chad y Campolter va a ser que no. Y no sé, igual os hago alguna especial y alguna que me guste mucho, ya veré lo que hago. Feliz adviento y hasta otro día, chao, un beso, gracias por vuestra atención.